Asesora de negocios PYME, Ana María Gutiérrez, destacó la importancia de cómo fortalecer la cultura empresarial de las PYMEs mediante estrategias de capacitación, entrenamiento, entre otros. Mediante estrategias de capacitaciones, de entrenamiento, de asesoramiento, con especialistas, porque no es simplemente la parte financiera. La parte financiera es uno de ellos, pero es un área completa, es saber el manejo de recursos humanos, el manejo del liderazgo, el manejo de nómina, el manejo de las redes sociales, del posicionamiento. Hay tantas cosas que visionar en la parte de la empresa, las partes de tecnología, los sistemas. Entonces, es empezar a abrirse, a aperturarse a nuevos crecimientos, porque el que no invierte, no gana, y el que no planifica esa inversión, tampoco va a ganar. Así que es un proceso de saberlo hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Gutiérrez dijo que cuando un negocio deja ser un emprendimiento y se convierte en pequeñas empresas. Es interesante esa idea, porque muchas veces nosotros empezamos ese modelo de negocio de paso a paso, pero qué pasa cuando nosotros ya estamos en el mercado, ya tenemos un negocio de dos, tres años, ya eso no es un emprendimiento, porque el emprendimiento es cuando vos estás empezando y tenés esos procesos de que, y ahora qué vendo, y ahora cómo lo vendo, y ahora quién se lo vendo. Pero ya cuando tenés un establecido tu mercado, ya lo conocés, ya tenés varias líneas de producto, ya eso es un negocio firme donde vos tenés la obligación de empezar a clasificar todas esas estructuras, cuál es el área de mercadeo, cuál es el área de operación, cuál es el área de administración, cuál es el área de contabilidad. Y eso es los procesos de crecimiento de la cultura empresarial, porque, ojo, está bien que empecemos de pequeño, pero el pecado capital aquí no es empezar de pequeño, sino quedarse y estancarse en ese proceso. Noticias 12, Darlen Tellez.